¿Qué pedo carnales? Super Saiyajin, porque cuando, con el All Specialist Class, casi casi parece que te convirtes en Super Saiyajin, no, me vi bien pinche nerd, pero, dije, vamos a sacar la madre de todas las bombas, la Moab, como ustedes la conocen, este, pero, el destino como que dijo, ok, lo vas a sacar, pero no lo vas a llamar, y desgra- bueno, ya eso ya es otra historia, ya, quizás, después saque un Moab también, y lo llame, aunque, para ser sincero, en Team Deathmatch, es muy difícil sacar una Moab, ¿por qué? Porque, normalmente, la gente campea mucho en Team Deathmatch, este, los puntos no te alcanzan, con que cada uno de, por ejemplo, los tres primeros lugares, mate cada uno 15 o 20 kills, no te alcanza a sacar el Moab, Este, pero, con All Specialist, no sé si ustedes sepan, bueno, de hecho, empecé con Hardline, que hace que tus killstreaks requieran una kill menos para que consigas ese killstreak, este, pero, cuando llegas, se supone que la Moab la sacas a las 25 kills, Y, este, con All Specialist, este, y con Hardline, por supuesto, a las 24 kills, obviamente, llegas y sacas la Moab, y, desgraciadamente, saqué las 24 kills exactas en este juego, Y, se acabó la partida, y no pude llamar a la Moab, pero, yo creo, aunque eso se supone que es el chiste del video, ver cómo llamas a la Moab, este, pero, el chiste es el gameplay, el chiste, ahora sí que es el gameplay, y, este, el problema es sacarlo, El problema es, este, que te rifes el mugre físico, y que todos vean que te rifaste sacando la Moab, llamarlo es, ahora sí que, pues, se puede decir que es lo de menos, ya nada más es, pues, apretar el mugre botón y ya, El chiste es rifarte, el chiste es moverte, el chiste es escuchar los pasos, el chiste es ser inteligente para sacar esta jalada, ahí saqué, como pueden ver, el All Specialist Berks, All Specialist Bonum, Y me dieron One Un Army, y porque ya lo había sacado 15 veces, y la verdad, no sé si alguno de ustedes haya tratado, este, pues, ahí me escapé, la verdad, tuve mucha suerte, porque, Death's Man Hand, en este maldito juego, es una porquería, la verdad, esa de que, se quedan en Final Stand, y, se detonan con C4, lo bueno es que tenía All Specialist, y, se supone que te dan todos los perks, Blast Shield, yo creo que hizo ahí su trabajo, y por eso no morí, y, este, y, pues, bueno, ahí, la verdad, salí corriendo, y ya, como pueden ver, me pasé hasta el otro lado del mapa, Porque ya estaban llegando ahí todos, y, si no me quitaba de ahí, me moría, y bueno, es, la verdad, creo que iba, ahora sí de, como se dice, iba de One Un Army, este, Porque, la verdad, ya está, como puedes ver, estaba haciendo yo todo el trabajo, es difícil ver, este, un UAV, cuando estás jugando, para sacar un, un MOAP, Porque, ay Dios santo, no sé, si a ustedes les haya pasado esto, pero, todo mundo en este juego, la verdad, como se supone que, bueno, Últimamente, ya ha estado jugando con gente, ya ha estado saliendo gente de Estados Unidos, pero, la mayoría es gente de México, y, pues, no sé, no, Hay gente que, que sabe jugar, y hay gente que, la verdad, no sé, los veo, entro, cuando voy a jugar, entro a una partida, y, veo que van ganando, pero, O a veces van perdiendo, pero siempre hay dos o tres goyes, que llevan dos, tres kills, y como mil muertes, y, no puede ser eso, y, no, no hace nada, no hace nada por el equipo, Tú dirás, estás jugando Team Deathmatch, como que, Team Deathmatch, y, si, ya sabes, que, de todos modos, te van a tocar esos mugres, ese equipo, Pero, de todos modos, sea, el, sea el modo de juego que sea, siempre necesitas de tu equipo, por lo menos, no sé, el 30, 40% del tiempo, porque, matar a todos, es, No es, no es, difícil, si te concentras, y lo, te pospones a sacarlo, pero, te pospones, te propones a sacarlo, perdón, y, este, pero, a veces sí, no sé, por lo menos, no sé, Por ejemplo, la otra vez, igual, saqué, un Moab, desgraciadamente, no tenía el Old Specialist, pero, este, se puede decir que, literalmente, saqué el Old Specialist, Y, en una de esas, va, voy, pasando, no sé, en cierta parte del mapa, creo que era Harpat, ese mapa, y, el chiste es que va, va reapareciendo uno de mi equipo, Y, este, no traía Blind Eye, y, alguien llamó un Predator, y, estaban todos juntos, ahí, donde estaba yo, salí volando, porque, como yo traía Blind Eye, Y, pues, es imposible que te vean los Predators, a menos de que tengas una televisión en alta definición, y, todo eso, y, te concentres, y, lo cheques, Y, sí, puedes ver a los Blind Eye, con, este, el Predator, pero, es muy difícil, este, y, voy saliendo, y, ahí, venía el Mugre Predator, y, ya, nada más, me faltaban, como, 5 kills, salí volando, porque, la verdad, Con, este equipo, que, a veces, me toca, pero, bueno, ojalá, y, algún día, aprendan, que carajos, como, carajos, se juega este juego, pero, bueno, Este, una cosa importante, para sacar el Moab, es, no, ver, cuantas kills, te faltan, para sacar el Moab, y, si, por ejemplo, aquí, iba, 6600 puntos, Dije, no, salgo, o, salgo, porque, si no, no, lo voy a sacar, y, sin, raramente, había, un UAV, pero, lo siento, que, los UAVs, en Modern Warfare 3, duran, bien, poquito, y, casi, no, te ayudan, Y, eso, si, es, que, no, te toca un Assassin, por ahí, adiós, algún, caperillo, pero, tuve, de suerte, tuve, un poco, de suerte, en este, juego, la verdad, debo admitirlo, Pero, ya, miren, el respawn, también, otra cosa, del, sistema de respawn, de este juego, es, la verdad, es, es, triste, pero, bueno, Se supone que eso, evita, el, ahora, si, que la gente, esté campeando, pero, la verdad, a veces, no sé, te, es, tan frustrante, que salgan, Tres, o, cuatro veces, atrás, de ti, y, no, puedas, ni, siquiera, moverte, no, sabes, ni, a dónde, este, ibas, vas, a salir, corriendo, para, por lo menos, ir a esconderte, porque, te caen, todos, Pero, bueno, ya, de eso hablaremos, otra vez, otro tiempo, perdón, este, y, pues, ahí, esa kill, con esa kill cam, saqué, la madre, de todas las bombas, este, Este, de mother of all bombs, pero, ya, no, pude llamarla, pero, bueno, eso, ya, es, como les dije, eso es lo de menos, Espero, hayan disfrutado, este comentario, carnales, suscríbanse a Gameplay Mexicano, chequen mi canal, y, nos vemos después.